Otro elemento más que influye mucho en el posicionamiento de la página y esta vez en sentido negativo es el spam. Es normal y frecuente que tu página tenga anuncios publicitarios puesto que si tienes un blog por ejemplo y tienes muchas entradas el objetivo de que tú tengas ese contenido quizás sea tener ingresos así que tener cierto grado de anuncios es normal pero un número excesivo, un número muy heavy de anuncios en tu página que sea todo anuncios, anuncios, anuncios eso Google lo penaliza mucho porque recuerda todo lo que hace Google, las primeras posiciones que le ofrece Google a un usuario el objetivo es dar una buena experiencia de usuario, dar una buena sensación, si Google te da una mala sensación entonces te quita de las primeras posiciones porque no quiere Google que la gente utilice otros buscadores así que te va a dar siempre lo mejor, con lo que mejor te vas a sentir mucho spam es malo. Sobre todo, especialmente sobre todo donde nunca debería de aparecer en lo posible anuncios publicitarios es en la parte que se ve de la página nada más entrar cuando tú entras en la página y lo primero que ves sin tener que bajar hacia abajo, lo primero que ves si ahí hay anuncios malo, eso quítalo de ahí, los anuncios si los pones ponlo donde para verlo haya que bajar, eso significa que tendrás menos ingresos posiblemente, tendrás más visitas seguro y es mejor tener menos ingresos de muchas visitas que ingresos fuertes de muy pocas visitas, económicamente ganas más si no pones anuncios en la primera imagen que se ve de tu página nada más entrar, así que ten eso presente, ahí nunca coloques anuncios. Una vez visto todos estos elementos de posicionamiento SEO en cuanto al contenido de la página, lo siguiente que vamos a ver es SEO en cuanto al HTML, al código HTML que tiene que tener tu web para estar bien posicionada.